Permisito, yo me le paso por acá Bueno Buenos días ¿Qué mamá mío? ¿Cómo estás? Aquí en esa parte es donde va el atizador Buenos días Perro Que no quiera a los ciclistas, vea En esa parte va el atizador, ¿sí o no? Es de los trabajos más duros Trabajo muy dañino Trabajo muy dañino porque con el calor todo el día ¿Será que si bajo el perro me muerde? No, vale Voy a bajar pues Señores, esto acá se llama, ¿esto es el horno? El horno Esto es el horno Aquí va cayendo la ceniza Y ahí vemos la candela, ¿cómo se dice? ¿Qué atizale? Sí Entonces esto le echan la misma Le echan la misma, ¿cómo se llama esto? Bagazo Le echan el mismo bagazo Con el mismo bagazo que va dejando la caña Que van moliendo Esa se seca por varios días Ahora la observamos Y ya luego La utilizan Todo esto sirve para el mismo horno Bueno ¡Gracias! Gracias